Bueno, hola de nuevo, aquí estamos. Llegó el día, tenemos la autorización para ir sin problemas a la espera y para montar un poquito el vídeo y hacer un poquito entretenida la cosa, les voy a indicar lo que llevo yo en principio a las esperas, que será casi seguro lo que llevamos prácticamente todos. Algunos llevaron alguna cosa más, alguna otra cosa menos, pero prácticamente llevamos siempre lo mismo. Hoy ha salido un día bastante caluroso, hay que llevar el antimosquitos porque si no mal asunto. Unos prismáticos que se vean medianamente bien cuando cae bastante la luz porque con ellos nos ayuda muchísimo, con los ojos no vemos nada y con los prismáticos hay media horita larga cuando ha salido la luz que se ve estupendamente bien. Una linterna frontal, por si ojalá tenemos suerte y tenemos que sacar el bicho del trigo, ayuda mucho la luz en el frontal para poder manejar las dos manos. Evidentemente la linterna para tirar de noche sin ella es imposible, no hay nada que hacer. Y en este caso con este freno de boca que tienen montado en el rifle es obligatorio la utilización de cascos porque si no es que te deja las orejas muertas de risa durante cinco minutos. Evidentemente llevo a mi secretario, le llamo secretario porque este es el que levanta las actas, es el que levanta las actas de lo que va a pasar esta noche. Y levanta las actas con este bolígrafo, 7mm Revington Magnum con puntas LDX de Jornali. Hasta la fecha me ha funcionado estupendisimamente, de 162 grids, por si interesa saber a alguien. Y la esterilla para tirarme en el suelo y estar cómodo y que no se te clave una piedra o cualquier cosa es mejor estar cómodo para tirar todo lo mejor posible. Nada, esto es lo que llevo yo. A ver si hay suerte. Y tenemos un buen final para el vídeo. Venga, estamos. Hola, simplemente quería agradecer a Adi y a Mer de 4hunters por la visera que me han regalado este fin de semana en un curso con Rocky Armada. Gracias a los dos, 4hunters. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo ves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!